Tito ¿Estas en su frater? Yo me voy para allá, decime dónde es ¿Estás diciendo ahorita? Ah, sólo para su frater, eh No, no hay problema, igual estoy aquí con mi colega en mi oficina, mis amigos Aja, le meta Listo, chau querido Lamba de mierda con lo de su frater y que... tu amigo de los 12 años soy yo. ¿Sabes que andaste a la mierda, mejor que llamas? Eso, con mensaje, tío, podemos mandarlo a la mierda por mitad de precio todavía. Señor, enviarlo. Llama de mierda. Mozo, te dan nuestra cerveza, yo te dije. Qué linda de mierda esta la mierda, carajo, ya me perra todo. Peor estos días así, días festivos, días de amigos, ya na la mierda. A mí todo me sale mal. Desde chico, carajo, una navidad, la única vez que papá Noel entró a la casa, fue papelando, carajo. Parece que era pica, porque eran papelos. Después la estábamos pasando bien, carajo, un carnaval. Mi madre se llamea, se mete con el cura. Ahí está, carajo, resulta que soy adoptado, hijo del cura. Para Semana Santa, madre, así como más, carajo, mi madre se vuelve a llevar la cama. Se metió con el moradillo, carajo. Ahí está mi hermano, hijo del moradillo. Y para como un día cualquiera, carajo, mi mujer no va y me la hace con un camba. Con un camba que no sé ni quién es, por último, carajo. ¿De qué te digo? Yo, oiga, mi hermano, me voy a disculpar que me venga así, así abruptamente, ¿no? A su mesa, pero yo estaba solido y había la mesa allá, allá en la calle ahora yo. Y luego lo escuché, pero no, rejando, puro queja, día a la mitad. Y o sea, o sea, yo me identifique a eso mismo, porque yo salía bien a festejar, día a la mitad, pero mi amigo no hay naranja pantas, ¿no? Mira, pues, mi madre está llenina. O sea, mi amigo no está conmigo, ni siquiera en la buena. ¿Ah? No te sientas menos, pariente, menos que nadie. O sea, que, ante el ojo, yo, no digo, somos igualingos. Oye, hablando igualingos, te digo, mierda, que soy igualingos, mi primo, carajo. Igualingos. O sea, que, yo te puedo decir, pariente, entonces, ¿ah? O sea, que no estás tan trepado, carajo, si le llenamos, estamos chavando aquí, compartiendo. ¿Sabes por qué, tío, te parecías a mi primo? A mi primo le decíamos lúcer, pues. ¿Ah, sí? Mira cómo es la vida, igual, carajo parecido a vos, Adi. Hace rato, cuando estaba ahí en mi mesa, ¿no es? Y te escuché decir que tu hija, vos, te la hacía. ¿Me acuerdas de un colega de mi trabajo, vos? A uno le decíamos nobilo, le decíamos. ¿Nobilo? No, era por toro, era por los cuernos, ¿eh? Es que, pariente, te digo yo, no juegues con huevo, porque te vas a arder. ¿Qué? Para mí, este tema ahorita, un poco delicado, digamos, en mi vida. Yo te diría, es hasta medio peligroso. ¿Qué? ¿Peligroso? ¿Me estás amenazando, pariente? Porque mirá que si querés, yo, yo me llamo Pepe y po, po, nomás, ¿eh? Pariente, yo te estoy diciendo que es una época peligrosa para mí, pues. Un hombre cordugo, para mí, merece la muerte, pariente. Yo sé, pariente, yo sé, pero tranquilícese, pariente. Cuéntenle a Pepe, su papá, ¿qué le pasa? ¿Te ve cuál es el problema? ¿Como cerraba el lobo trabajando, tío? Cerraba el lobo trabajando. ¿Cómo cerraba el lobo trabajando? Si es Marta a las 4 de la tarde y estás acá. Pero igual me raba el lobo, pues, ¿quién creyó? Le va a pagar la cerveza. Caraboy, tanto trabajo, tanto trabajo que yo, uno termina descuidando a su hembra, de uno, digamos, ¿no? Y ella, pues, seguramente, se busca tú, tú con quién estar, digamos, y hay siempre un capa que lo descuida a uno, pues. Bueno, así, pues, eso es lo que más hay. Es lo que más hay, pariente. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted, pariente? ¿Qué? Usted tiene que ganarle la iniciativa a la hembra. Usted tiene que hacerla más primero que ella a usted. Así a usted le duele más menos. A ella es la que le duele más más. Yo sé, pariente. ¿Entiendes, no? Yo lo entiendo. ¿Cómo crees que le dan la iniciativa, digamos, dos semanas que estamos casados? ¿A mí? ¿Qué es el papel? ¿Qué es lo que puede hacer, pariente? No, no, cabrita. Olídate, pariente. Por experiencia personal. Busquese su cholita, pariente. Yo, desde que tengo mi cholita, vivo tranquilo, Diego. No sé, pero eso es suerte para vos, pariente. Que a vos te gustan las cholas, digamos. A mí, pues, no me gustan. Las cholitas no me gustan. Son muchos trámites. La curiera es muy pesada, es incómoda. Oye, pariente, yo no estoy hablando. Esa cholita, ¿qué estoy hablando? O sea, su cholita es... Es su hembra, es uno, pariente. Es la malcriada. Es la vena. La vena. La hembra quiere otro, pero quiere uno, ¿entendés, no? La hembra te hace sentir su gallo. O sea, que a vos, que a vos, que a vos, que a vos. ¿Sabes qué, pariente? Yo, desde que tengo mi cholita, vivo tranquilo. Lo único momento que estoy intranquilo es cuando su marido llega de viaje porque él no trabaja aquí, no vive acá. Ese fue mi problema, pariente. Y yo no estoy aquí en la ciudad, no paro. Y yo me voy a trabajar a otro lado. Así es. Ese fue el detonante, yo te digo. De boludo. Allá yo detonando minas en Potosí. ¿Cómo en Potosí? Allá es que trajeron las noticias que los mineros se dinamitaron entre ellos. No sé qué más. Mierda, yo dije, va el menos este. La pega tiene que estar allá. Aquí me voy. Allá es mierda, padre. Yo te digo. Cuando volví, ya no fue el mismo. ¿Cómo ya no fue el mismo? Ya no fue el mismo. Ya no fue los mismos, se dice. No fue el mismo su hombre de ella. Ya no era yo, pariente, era otro. Ese otro, ¿quién será? Pero no importa, pariente, lo que haya, o deje de hacer ella. Yo igual la amo. Es la mujer más hermosa que hay en mi vida. ¿Con aquel te haya en los cuernos de leche? No, 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 no. Mira, no te vayas diciendo, mirá. ¿Esta es tu verdad? Esta es, pero ¿quién pensás qué es? Pariente, está suelando tu celular. Oye, esta es tu verdad. ¿Está suelando tu celular, oye, contestá algo. ¿Y contestálo? Yo contesto, dale. Oye, no, oye. Es mi anda, la que te está llamando. Mirá, ¿cómo lo tiene tu número, pariente? No sé, capaz que te está buscando a vos. ¿Contento? Contentable. Hola mi amor. No, como que Pepe, no hablo yo. Pepe. Pepe, es por otro país, es mierda. Que voy a salir de querer estar así. Si, 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 si. Oye vos sos un Pepe. Si, si, si. Vení que te voy a servir más carajo. Vení para que te voy a pagar la cuenta. Vení para que.